Música 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 Hoy voy a bailar y me invitan a bailar No quiero parar a creer la suya, no quiero parar No paro, no paro, no puedo bailar Bailando, bailando, dejo con felicidad No paro, no paro, no puedo bailar Bailando, bailando, dejo con felicidad Si te sigues, si te sigues Oh, si ¡Sí! Bailando, bailando, dejo con felicidad No paro, no paro, no puedo bailar No paro, no paro, no puedo bailar No paro, no puedo bailar No paro, no puedo bailar Bailando, 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 dejo con felicidad Si te desplombro, ya no pasa mal La supe de recarga La situación no da para Oigo bien, mi hijita Estoy viviendo en mi casa Mi mujer es una luna Me trajo la ola Tengo conmigo en su sombra Sobre el salvador Amigo mío También nos dejó La nombre linda Todo lo fechó Mi mujer es una Mi mujer es una Pero hoy día En su infierno Así Muy bien Se renuncia a la sacia Por supuesto En el canciller de cumbias Para esta noche Que te preocupes Que estamos compartiendo Hoy aquí Seguimos bailando Seguimos más Que nos pertenecen De esta manera